¡Hola, hola, hola! Aquí Yuri Saporos y canadra en nuestro Vueblo. No, 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 tú eres pedrólogos. Me dices otra cuenta de YouTube. Ah, bueno, y yo soy la de la Roja. Aunque nuestra mano pequeña Will no te la cuenta de YouTube. Porque tengo ocho años. Vamos a jugar aquí unas partidas al mismo minijuego de Will Party que consiste en ir por unos raíles, como él. Y hay que darnos en la Diana. En la Diana que tenemos en el culo, obviamente. Bueno, atrás. Con lo cual se comienza el juego más falso del mundo. Muchas manos, Carlos, ya está eliminado. Yo soy, perdona, no he visto nada. Yo era el verde, Will el rojo y Carlos el azul. ¡Ey, casi, eh! Eso estaba ocultito. ¡Venga, tío, tendrás un morro! No, no tendrás morro. Tío, encima no me rayes, tío. Eso es roto. Lo... ¿Qué? ¡Uy! Rotando el poche. ¿Pero si das? ¿Si das? ¿Si das? ¡Ida que la Roja ganó el rojo de nuevo! ¡No, que no lo quites tú! ¡No lo quites! ¡Que no lo quites! Vamos a jugar otro. Vamos a jugar varios seguidos. El primer tanto para Águila Roja. ¿Quién acaba de ser eliminado? ¡Y Carlos me dio otra vez! ¿Dónde antes? ¿Pero ya que te acaba de dar? ¿Ya? ¿Está le junto a Pati? ¿Ya le está junto a la unidad? ¡Carlos! Ahora sube, arriba, arriba. ¡Rápido! ¡Uy! 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 ¡Arriba, super! ¡Ve la defensiva, tío! ¡Rápido, dale, ahora! ¡Ve! 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 ¡Una otra, otra! ¿Quién? ¡Una otra! Bueno, el Namastica de nuestro mundo va profundo. ¡No! ¡Qué ajo! ¡Qué! ¡Yo! ¡Estaba así con la cibada! ¡Yo! ¡Qué loca! ¿Lo que dices? ¡Una nube! ¡Venga, por favor! ¡Amarilla, gana! ¡Que yo muy gracioso! ¡Tengo que ir a atacaros un poco más, eh! ¡Siempre voy a decir que no soy yo ahí, entonces no se puede, porque siempre pongo el culo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mu conmigo! ¡Mu conmigo! ¡Que dais empate y no ríos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡GEGO! ¡No ha ganado nadie! ¡Gracias! ¡Ustedes no han ganado nadie! ¡SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS No te dejas grabar, haga Y toma por salón Debajo En medio Por dentro, es fuera No, 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 no No, 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 no No, venga Ya, y ahora tú ganas, ¿no? No, no, yo ganó ninguna La, el que no ha ganado ninguna Ninguna es la maliga Claro, no, es justo, no, el está Pon el nuevo Venga Vale Pero, pero, pero ahora el nivel muy Bueno, el simple Pero hay que cambiarlo entonces No hay miedo a mi lado, no hay nada Ya, es, es que Tú dir la pregunta, ¿querés para anglos y pintura o qué? y para ganar carleras si, no ganas esta facil no leimos a mi si ahora el ataque es al lado eso seria que ahora empataran otra vez que resaltando su empate no Carlos que ahí se esta acabando ahora venga otra no, vamos a hacer la pausa y cambiamos no, no, no le he dicho otra no, no le he dicho otra cambiamos el que? chau 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 chau